Música Ah, también te voy a decir Y le van deseando la muerte por ahí Algo habrá hecho Si, es como que Muy lejos has tenido que ir Y algo muy grave has tenido que hacer Como para Bien, pues poca broma Tremenda canterita Nos estamos haciendo en un momento Música Te suele pasar eso bastante... Bastante a menudo Y más cuando tiene que ver con sueño Joder, que cansancio Pero entonces empezamos a hablar Y se te va quitando el sueño Al final te queda todo el direito Y luego ya, pues sí que duermes bien Música 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 Estamos muertos del asco Todo el mundo Con el tema del calor Imaginé que era por algo así No, 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 no Por cierto, creo que ya podemos confirmar Que Los muros de contención funcionan Sí, yo creo que tal cual lo hemos hecho Incluso fuera es seguro Sí, yo creo que tal cual lo hemos hecho Ahí en cuanto tengamos el pico de hierro, tío ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Mira, lo voy a hacer ahora Porque lo importante es el resubido Luego pon el pause Que cada segundo en Seven Days to Die Se puede matar Por favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto quiere decir también que... Vale Espérate Vale Perfecto Arreglado ¡Gracias por ver el video! Mola Mola ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los shorts y todo eso Ahora subo 12 videos largos 12 videos cortos 12 shorts Vamos Las horas par Vídeo largo Las horas sin par Un short Y los shorts son todo clips Porque... Porque... Desde que configuré la mierda esta Para... Para... Para, 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 para Hacer los clips directamente yo Suelen salir más de 12 Suelen salir más de 12 Sí, 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 sí Varios, de hecho Hay uno con 1800 Acentro 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 Sí, 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 sí O sea... Los estoy haciendo relativamente aleatorios también Sobre todo en clip Y con el nombre del videojuego Que me? ¿Qué me? ¿Cuál era tu formato? ¡Ah! Sí Probé, probé a ver Cómo iban Vi que Que la gran mayoría De clips así Tiraban mejor y dije A probar Sí, yo He copiado totalmente El formato de De la peña que está en TikTok No te voy a engañar Pues si te sale alguno jugando En TikTok Todos o casi todos Usan ese formato Y dije Y si lo pruebo yo A ver qué pasa Te pregunto al millón El hierro sale Por aquí abajo Porque joder Lo que Porque estoy bajando Un trecho largo ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa blades O%$%&& ¿Pero 對 Pelo Lo que Tres ¿Pero V ¿Pero No tengo ni idea. Aunque si no siguiste subiendo cosas, supongo que estará igual. Porque estas redes son siempre igual. Castigan mucho cuando no haces algo. Que son las 6 de la mañana ya. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Cierro! ¿Estoy saliendo de la zona segura? ¡Estoy saliendo de la zona segura ya! ¡Ojo! Oye, pues ni tan mal. Una beta... una beta interesante. Sí, yo ya te dije. Al final... Claro, la putada de esto es que es como todo. Esa constante. recuara en el� solo porque no. ¡Eran! Reglaje este medio medio y moviendo que sea pena aplicarlaなので. ¡Eran!